Sí, así, nosotros venimos al Personal Face que se hace mañana 10 y hoy hacemos también un evento chiquito que se llama La Previa y venimos aprovechando, venimos con mucho tiempo, la verdad que caímos ayer a la noche y empezamos a pasear, dijimos nos despertamos temprano para conocer la ciudad porque siempre, la verdad tuve ganas de conocerlo, bueno acabo de salir recién de la catedral y me encantó y la verdad que está muy bueno y bueno, ahora empezar a pasear, a recorrer, a ver qué más hay. ¿Cuándo harán sobre el grupo ustedes, cómo se llama, para los que no lo conocen acá en Salto? Yo me llamo Magnus Mephisto, nuestro estilo es rap, new metal y venimos a tocar, vine con mi banda y bueno, vamos a estar presentándonos hoy 9 en la previa y mañana 10 también en el Personal Face. Buena la primera experiencia en Salta, por lo que me comentaste, la primera vez que viene. Exactamente, la verdad que recorrí bastante Argentina, pero es la primera vez que estoy en Salta y la verdad que está buenísimo, me está gustando mucho todo lo que estoy viendo, hasta ahora. Ya en un Personal Face, ¿qué significa en el interior y también en otros lados de la Argentina? La verdad que es una experiencia muy buena, estuve en un par de eventos, en Cosquín Rock estuve, pero esto es distinto, la verdad que estoy muy contento de estar acá y la verdad cuando me llamaron pensé que iba a ser el de Buenos Aires, pero me sorprendieron cuando me dijeron en Salta, dije me encanta porque la verdad que es una provincia que me faltaba conocer y tenía muchas ganas de venir y bueno, estoy contento de estar acá. La música, ¿a usted cómo se la puede conocer si uno ingresa a Internet, en YouTube, en las redes sociales? ¿Cómo los encontró? Pueden buscarlo por mi nombre, que es Magnus, M-A-G-N-U-S, Mephisto, M-E-F-I-S-T-O. Pueden encontrarlo en YouTube, están todos los videoclips subidos en mi canal, está en Facebook también, en Twitter, en todos lados, en todas las redes sociales van a encontrar algo. Bueno, ¿qué se viene entonces próximamente en Buenos Aires y qué más para ustedes? Claro, después de esto estamos el 19 en Buenos Aires, en el Personal Fest, también hacemos la previa allá, vamos a tocando también ahí presentándonos y bueno, después veremos, seguiremos sacando más temas y veremos qué surge.